Gente lluvia de palos a la porta por su gestión del caso Messi, el último ha sucedido en las últimas horas. Vamos a ver cómo el Barça ha explicado su no a CVC en un comunicado oficial. Vamos a ver una gran noticia sobre Memphis Depay y Eric García. Analizaremos qué es lo que prepara la UEFA para el fútbol, que será una auténtica revolución. Y unas maravillosas palabras de Pedro y González. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar del dardo de Tebas a la porta. El presidente de la Liga opinó que la marcha del argentino Leo Messi del Barcelona y de la competición española ha sido un poco traumática e ironizó, diciendo que el club culé tiene gente muy inteligente tomando decisiones y en las últimas decisiones que están tomando se nota. Tebas analizó el acuerdo histórico y excepcional logrado por su proyecto de la Liga Impulso junto al Fondo de Inversión Internacional CVC del que se han desmarcado Real Madrid, Barcelona y Atleti Club de Bilbao. Dijo lo siguiente Tebas, al Barcelona le correspondían 275 millones de este acuerdo, pero el Barça tiene gente muy inteligente tomando decisiones y en las últimas decisiones que se están tomando se nota. Ironizó como decimos con segundas intenciones el presidente de la Liga que lamentó la marcha del campeonato español y del Barcelona del argentino Leo Messi y dijo No conozco los números del Barcelona para reducir su masa salarial, pero con ese 15% si hubiese aceptado este tipo de financiación. Tendrían casi 40 millones que ayudarían a que tuviese una plantilla más competitiva con Messi o con otro, ratificó Tebas en conferencia de prensa. Agregó lo siguiente, es evidente que siempre queremos tener a los mejores en la Liga Española. Se fue Neymar, se fue Cristiano y ahora se ha ido Leo Messi. Ha sido una salida un poco traumática porque durante un mes todo iba bien y en una tarde se cae. Duele que se vaya Messi, pero hemos trabajado mucho para que el valor de nuestros derechos no caiga. Manifestó Tebas que agregó lo siguiente, el Barcelona no se quedó sin Messi por esto, lo vinculo a otros temas. El Barcelona tiene una deuda generada y pérdidas de la temporada pasada. Lamentó un Tebas que por tanto ha lanzado este dardo a la puerta. Vamos ahora a hablar precisamente de las explicaciones que ha dado el Barcelona sobre su no a CVC. Solo hay tres clubes en primera división que no son sociedades anónimas deportivas y los tres han votado no al acuerdo con CVC. El Barcelona es uno de ellos y ha explicado por qué lo ha rechazado. Lo ha hecho a través de un comunicado oficial en el que en resumen explica que su negativa se debe a su modelo de propiedad asociativa y asamblearia, la cual le impide aceptar hipotecas patrimoniales como la cesión de los derechos televisivos por un periodo de tiempo tan largo como los 50 años que contempla el acuerdo. El Barcelona, representado por el director de fútbol Mateo Alemán, se ha posicionado en contra del acuerdo, el cual a última hora ha incorporado una cláusula que estipula que los clubes que han votado en contra conservarán sus derechos televisivos intactos y no estarán obligados a recibir la inyección económica que repercutiría en los próximos 50 años de vida de la entidad. Hay que recordar que tanto el Barça así como el Real Madrid y el Athletic Club, los tres clubes de primera que no han suscrito el acuerdo, defienden su modelo de propiedad asociativa y asamblearia, conjuntas directivas elegidas por sus socios, por mandatos limitados, razones que refuerzan la inconveniencia de aceptar hipotecas patrimoniales, como puede ser la cesión de parte de sus derechos televisivos para el próximo medio siglo y más teniendo en cuenta también la transformación y evolución continuada del mundo del fútbol. Por tanto, clara la postura en este asunto del Barcelona, nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora por fin de una gran noticia para el Barça tras tantas decepciones. El Barça ya puede respirar un poco más aliviado, toda vez que podrá inscribir a dos de las nuevas incorporaciones de cara a la temporada 21-22, Memphis Depay y Eric García, a quienes espera tener listos antes del primer encuentro de la liga, pautado para el domingo 15 de agosto. No obstante, otro de los fichajes, el de Sergio Agüero, deberá esperar un poco más, más o menos cerca de la culminación del mercado de fichajes, en el que aún espera realizar algunos movimientos más. Aún y así, ya es un alivio para Koeman y para la afición contar con ambas piezas. Además, el argentino suma ya varias semanas sin ver actividad, por lo que incluso inscribiéndole en estos momentos no estaría en óptimas condiciones para disputar un partido, teniendo en cuenta el extenso periodo sin acción tras su regreso de la Copa América. En el caso de Emerson Royal, no ha habido problemas para su inscripción, al no llegar como un nuevo fichaje, sino como un jugador que se encontraba en el Betis bajo la condición de cedido y ha regresado al Barça, club que ostentaba originalmente la propiedad de su ficha. En el seno de la institución reina el optimismo en torno a las gestiones para inscribir a varios de sus jugadores pensando en el próximo curso, especialmente de cara a ese difícil primer choque que tendrán los Azudrán ante la Real Sociedad para iniciar una nueva lucha por el título de liga. Por tanto, dolor de cabeza eliminado para Laporta y un Ronald Koeman que podrá, por tanto, contar con ellos para este primer partido. Vamos ahora a hablar de lo que está preparando la UEFA para el fútbol. Alexander Zeferin y compañía no paran de idear planes para revolucionar el fútbol, pero entre ellos no está la Superliga Europea que el Barça, Real Madrid y Juventus apoyan. En Inglaterra, The Times ha desvelado que la UEFA está preparándose para revelar su última propuesta para reemplazar las reglas del fair play financiero para los equipos europeos, con un límite salarial y tasas de lujos muy al estilo del modo por el que se rige la National Football League, la NFL y la National Basketball League, la NBA en Estados Unidos. El fair play financiero ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de los equipos ya que establece que los clubes deben alcanzar el punto de equilibrio durante un periodo de tres años. Ahora, si finalmente se produce este cambio, los equipos que participan en las competiciones europeas podrían gastar un porcentaje fijo de sus ingresos, que sería el 70% en salarios. Si llegasen a superarlos, según The Times, no serían expulsados, sino que tendrían que pagar una tasa de lujo que iría directamente a los fondos de la UEFA. Este excedente sería utilizado para repartirlo entre el resto de los clubes, fortaleciendo así sus posibilidades e igualando el nivel medio. Según ha informado el diario británico, sería un cambio radical que reafirma la intención de Alexander Zeferin de modernizar el fútbol europeo con los sistemas norteamericanos. Así estarían replicando o acercándose a cómo es el modelo de la NBA, la mejor liga de baloncesto del planeta. En la NBA se facilita la igualdad entre las franquicias. En este sentido, los equipos pueden pagar cierta cantidad a sus jugadores, aunque esto no depende de los ingresos, sino la misma para todos. Además, no pueden excederse del monto, salvo a excepciones que se estudian con mucho detenimiento. As recuerda que es muy natural que se sobrepasen los límites marcados y tengan que enfrentarse a pagar tasas que comprometen sus franquicias. Por tanto, esto es lo que se planea. Ojo, no es oficial aún, pero es lo que está preparando la UEFA. Vamos ahora para acabar a hablar de Pedri González. La temporada de Pedri ha sido inolvidable. Sin duda podría haber sido más exitosa y quizás menos exigente, pero seguro que la recordará siempre. El futbolista tinerfeño está de vuelta por la ciudad condal y atendió a los medios del Barça para explicar cómo ha ido su experiencia en Tokio. Así lo relató entrevistado por los medios del Club Kulé. Dijo lo siguiente, La verdad es que bien, un poco agridulce porque no nos llevamos el oro, pero yo creo que una plata también está bastante bien. Empezó diciendo, No es como en otros torneos, en los que si quedas segundo no te llevas nada, pero aquí te llevas la plata y el recuerdo, que yo creo que es muy bonito. Continuó diciendo Pedri, Los Juegos Olímpicos son siempre algo único. Al respecto dijo eso, La verdad es que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir y yo creo que es una experiencia inolvidable que se me va a quedar grabada porque estar con todos los deportistas en la villa es una cosa espectacular. Sobre su de sobra conocido maratón de partidos en la 2021, Pedri le quitó hierro y dijo, Si me lo dices antes de empezar, no sabría qué decirte. Es un orgullo haber jugado todos estos partidos y disfrutándolo como un niño. Bueno, afirmó y agregó, Parece que llevo poco, que ha pasado todo muy rápido, pero todavía hay que jugar partidos y disfrutar de lo que más me gusta. Advirtió al respecto el futbolista tinerfeño y acabó mandando un mensaje al Barça. Está listo para cuando el club lo considero oportuno. Ya que estoy aquí, hay que darlo todo. Aquí para empezar y si tengo la oportunidad de jugar, pues darlo todo por el equipo. Lo dijo así para finalizar Pedri González. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!